Good morning and welcome to our Gospel Reflection for Saturday the 9th of May, Saturday of the 4th week of Easter Time. Glad you could join us this morning. Bienvenidos a nuestra Reflexión del Evangelio para este sábado, el día 9 de mayo, que es el sábado de la cuarta semana de la Pascua. Así que, bienvenidos. Estamos alegres de estar con ustedes en este día. Y bueno, comenzamos. Let's begin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the disciples, If you know me, then you will also know my Father. From now on, you do know him and have seen him. Philip said to Jesus, Master, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus said to him, Have I been with you for so long a time, and still you do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works. Believe me, that I am in the Father, and the Father is in me. Or else, believe because of the works themselves. Amen. And I say to you, Whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything from me in my name, I will do it. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Well, a beautiful reading to continue from the discourse that Jesus gives to his disciples the night before he is to die from the 14th chapter of John. And the thing that strikes me in the Gospel today is when Philip says to Jesus, Show us the Father, and that will be enough for us. And then Jesus says, Have I been with you for so long, Philip, and still you do not know me? It's fascinating to think, you know, I was looking into this reading and reminded that Philip was the one who, in the Gospel of John, when Jesus was about to feed the 5,000 or feed the multitude, I forget how many it is in John. You know, they brought up the loaves and the fish, and Philip was the one who said, Can this be enough? How can this be enough for so many? You know, wanting to have enough is this theme for Philip. And it's also something that's been part of our Gospel throughout Easter season, you know, the second Sunday of Easter when we hear of Thomas, who was not there when Jesus appeared, again, in the Gospel of John, and says, I will not believe until I can put my hand in his, sign in my fingers in his hands, then that'll be enough. But we were also challenged the very first Sunday of Easter, the readings, to let what we have known of Christ, and even those times what we do not see, be enough. Just as seeing the empty tomb was enough for that beloved disciple. You know, we are challenged by that never having enough. You know, that never enough sense, what does it lead to? It leads to our doubt, our doubt in God. Oh, if you could just prove to me that God exists. So the never enough leads to a sense of sin and sinfulness, that we don't have enough things for ourselves. It leads to distrust of other people. You know, what can I say to make you believe me? Oh, there's nothing you could say. Never enough. Or even that sense of wanting myself to feel superior to another. What can I do to make myself superior, to be better? There is never enough that I can do. And we are challenged by that, aren't we? I wonder about that too in my readings, in my self-perception, in my desire to live simply. You know, when I don't have things, I'm fine. But then when I've got stuff there, it's like, oh, I can't have enough. Give me more. How many more Netflix shows can I watch? Never enough. And Jesus reminds us, what I've already done for you, Philip, isn't it enough? What you've known of me, isn't it enough? In faith, do we have not enough already to believe in Christ? In life, you know, certainly these are challenging times, but can we see how what we have might be enough in the moment? Do we need to worry that it's not enough? In our relationships, what does anyone have to do to earn my love, to earn my forgiveness? When we say, yeah, enough is what I have already, then perhaps we can live in the faith of Christ and live the works that Jesus challenges us to live in the gospel today. Today we are challenged by that question of faith. What is enough for us to believe that the Father is in Jesus and that Jesus is in the Father? What is enough for me to believe and live the life that Christ calls me to, to love those around me, to say, what Christ has given is enough. Lord, help me to live that love. May the Lord give you his grace and peace to live the faith this day. Amen. Lectora del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstanos el Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Quién me ve a mí ve al Padre? Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las haré aún mayores, porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pida en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, lo que me resalta del Evangelio de hoy es lo que dice Felipe en esta lectura. Señor, muéstranos, Padre, y esto nos basta. Y luego, ¿qué dice Jesús? Pero Felipe, cuánto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿qué basta para que Felipe conozca al Hijo, a Jesús, a Dios? Es interesante porque también era Felipe, me parece que se me hizo recordar que en la multiplicación de los panes en el Evangelio de Juan era Felipe que cuando se presentaron los primeros panes para repartir, era Felipe que dijo que, pero puede ser suficiente, puede bastar, esto puede bastar, puede bastar para tanta gente. bueno, ¿cuánto sirve para bastar? ¿Cuánto hace falta para satisfacernos? Es curioso el tema en el Evangelio de Juan porque también en este tiempo de Pascua, el segundo domingo, el Evangelio fue de Tomás, ¿verdad? Era de Tomás que dijo hasta que no, hasta que veo, hasta que no vea el costado y las manos, no creeré que Cristo ha resucitado. O sea que solamente esto le bastaría. Incluso en la primera semana, en el primer domingo, somos recordados, éramos recordados, ¿eh? de la importancia de creer con lo que basta, que ya, que baste lo que ya tenemos, ¿eh? Que los discípulos que llegaran a la tumba no vieron a Jesús y el discípulo amado creía por lo que tenía. O sea que simplemente la tumba vacía le bastaba para creer. Así que es un un derecho para nosotros los cristianos creer, dejar que baste lo que ya tenemos para creer y lo decir que no es suficiente, no basta todavía. Eso nos lleva ¿por dónde? Por el pecado, ¿eh? Mire, cuántas veces que ese egoísmo, ese pecado viene de no tener suficiente, que no me basta de tener más, de cualquier cosa, de no tener fe, de dudar. Ah, ya, yo basta y solo necesito Dios que me haga esto para que yo crea. Esto no me basta, necesito un milagro más, otra señal de la desconfianza y cuando alguien me ha ofendido, cuando alguien me ha ofendido, ¿qué sirve para que yo la pueda perdonar? ¿Qué basta? Pero muchas veces no me puede decir nada para que yo confíe de nuevo, para que le perdone. O para hacerme mejor, para enaltacerme, eso, ¿qué sirve? ¿qué más? Necesito más para mostrar que soy mejor. no basta todavía. Pero mire, todos nosotros luchamos con eso. En estos días que estamos en casa, tal vez estamos preguntando, de verdad, si tenemos lo que nos basta para sobrevivir. Pero muchas veces, que tengamos mucho, yo por mi parte, yo puedo decir, ay, qué basta esto, que necesito más. A ver otro programa de Netflix o tener otro dulce o todavía más, todavía más. Lo más que tengo, lo menos que basta. Pero cuando llegamos a la conclusión que lo que el Señor ya nos dio es suficiente, ya nos basta, ahí comienza la fe y las obras de Dios. ¿Qué necesito más para creer? No, me basta. La vida que Dios me ha dado, las bendiciones que ya me dio, basta. para la vida. ¿Qué necesito para tener una vida feliz? ¿Una casa más grande o me basta? Todavía más dinero, más coches, más televisores, lo que sean. ¿O bastan ya? ¿O qué en la relación? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para perdonar? ¿Para vivir en esta relación que es importante para mí? ¿Qué necesito? ¿O ya lo que tengo me basta para ya vivir en ella? ¿Para ya gozar de ella? Bueno, en estos días somos invitados por el Señor de dejar que lo que ya nos dio nos baste para que podamos vivir la vida de Cristo y ya hacer sus obras ya vivir su vida ya creer que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre y vivir y hacer esas obras ya que la fe del Señor les sirva les baste en este día para vivir la vida cristiana que el Señor los bendiga Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Adiós hermanos Have a good day Bye